saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín utilizaremos la ficha informativa de las plantas de nuestro jardín sobre iluminación riego sustrato pero le daremos un enfoque mucho más indicado hacia cómo sembrar estos ejemplares en estos momentos vamos a estar hablando sobre las begonias y te mostraré la forma en cómo se siembra espero que te guste el vídeo estas hermosas begonias conforman uno de los mayores géneros de plantas constructivas flores les gusta crecer en las zonas tropicales que tengan un clima adecuado requieren la humedad ambiental no en el sustrato pues sus hojas carnosas se pudren si excedes el riego pero le gusta más bien que es que tenga humedad ambiental sobre sus cuidados para que siempre florezca para ello entonces la temperatura ideal debe oscilar entre los 18 y 23 grados centígrados suelen darnos mucho follaje y tener hermosas y vistosas hojas cuando la iluminación es adecuada pero además de ello porque tiene un buen sustrato si la temperatura baja demasiado conviene llevarla al interior de las casas porque como las hojas son carnosas que ya lo había dicho anteriormente suelen absorber demasiada humedad del ambiente y se pudren al igual que el tallo de la begonia y la planta puede perderse les presento entonces la siembra de begonia aplicando la técnica de esquejes que son los esquejes son fragmentos de planta de aquella planta madre donde quieres reproducirla se recortan desde 3 6 8 centímetros por lo general un esqueje no debe superar los 20 centímetros pero si en algunos casos algunas plantas se pueden colocar desde ese tamaño en particular pero todo dependerá del tipo de planta esto lleva como objetivo obtener un nuevo ejemplar se le llama esqueje estaca estaquilla al tronzo del tallo que se corta de la planta madre para crear otra lo que debemos tomar en cuenta es esto primero dónde debo cortar la planta que suele ser reconocida en este caso por begonias puede ser ayamanta puede ser incluso alguna suculenta u otra planta de tallo grueso tiene en el mismo algunos bordes redondeados algunas líneas ya colocadas a estas se les llaman nudos puedes ir cortando 3 4 nudos para tomar más bien la posición del tamaño del esqueje cómo saber si puedo esquejar la planta la condición de la planta madre es importante cuando la planta tenga tallos gruesos y nos permita cortar porque tenga un buen tamaño entonces puedes hacerle la poda de formación es la que se considera de ir colocando el tamaño adecuado de la planta de acuerdo al gusto que tengas cuando debemos recortar no en nuestras plantas los esquejes para poder cultivarlos casi siempre estos trabajos se realizan a principio de primavera en el caso de las begonias y muchas otras plantas más por ejemplo en este vídeo informativo te voy a mostrar el pletrantus le voy también a colocar algunos esquejes a unas macetillas la época ideal es en primavera a principios de verano lo cual se considera en países tropicales como el mío los meses entre abril y marzo también a principios de otoño en el caso de las begonias porque son principalmente de climas cálidos templados por ello en mi país que predomina este tipo de ambiente de clima cálido puedo hacerlo siempre y cuando no existan lluvias constantes o esporádicas en esa época qué tipo de sustrato se utiliza además del sustrato orgánico que hago en casa que contiene nitrógeno fósforo y potasio utilizo para los esquejes este elemento que consigues en la tienda de jardinería se conoce como humus en algunos casos algunos elementos de comercio también le titulan tierra orgánica me gusta porque tiene más nutrientes y es más suelto tiene un poco también de carbón vegetal por esa razón yo lo mezclo para que el ph del suelo se mantenga bien para mis cultivos le agrego también mi tierra orgánica que contiene acerrín natural son más bien el acerrín que no contiene químicos en la madera también le he hecho gallinaza y el compost que se destina de los restos de cocina ya disecados las plantas cultivadas desde esquejes o semillas deben tener un nivel de retención de líquidos en el suelo no se le debe dejar mucho más líquido del que debe porque entonces los tallos pueden absorber demasiado humedad y podrirse puedes preparar la mezcla de tierra orgánica con mantillo usarás dos partes de humus el otro compuesto que te había mostrado anteriormente en mi caso utilizo tres partes de tierra orgánica la que yo preparo porque contiene vida es muy buena para enraizar no necesito con ella agregar ningún otro producto además me permite mantener la humedad de los esquejes esto lo que vamos a utilizar es en maceta de 4 o 5 centímetros para los esquejes para que desarrollen bien sus raíces y luego de 25 días aproximadamente la llevaremos a una maceta mucho más grande me gusta dejarlo así y no agregarle piedritas o arena gruesa porque lo que hago es que en el caso de las begonias no las riego más de dos veces por semana lo que hago es que le coloco una bandeja debajo de los de las macetas y permito que tengan del residuo de riego algo en la misma bandeja para crear la humedad y que así el sustrato se mantenga fresco ahora vamos a mezclar con esta cantidad cultivaré tres begonias tres pretantus y tres calanchoe aprovecharé toda la mezcla ah 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 después que corto que hago el corte se debió realizar cortando dos nudos o tres de aproximadamente un centímetros esto nos daría la oportunidad de tener un esqueje de 6 centímetros los nudos son importantes que se tomen en cuenta porque de allí surgirán los nuevos brotes que se desarrollarán muy rápido quita las hojas inferiores dejando solamente dos o tres pares en el extremo se equilibra así la parte verde de la estaca y el esqueje seguirá transpirando quiere decir consumiendo del agua de riego no tiene que tener para que tenga más reproducción y más avivamiento algún tipo de enraizamiento ya les había dicho anteriormente que la tierra orgánica más la tierra que compramos en la tienda de jardinería le dará la facilidad de tener rápidamente raíces no llenas por completo la maceta por si debes reestructurar los nutrientes puedes utilizar las hojas también para crear nuevas plántulas pero esta parte del cultivo es mucho más difícil porque las hojas tienden a contraer mucha humedad y se pudren fácilmente pero podemos intentarlo debo siempre colocarle enraizamiento bueno ya se los he dicho anteriormente esta pregunta es muy interesante porque siempre en el cultivo de estos ejemplares los jardineros tienden a colocarle canela sábila le colocan también lo que son las lentejas para crearle mucho más estímulo a las células de los tallos y que así puedan enraizar más rápido pero les recuerdo que la tierra orgánica tiene los nutrientes y la flexibilidad adecuada para que ella enraece rápidamente donde la vamos a llevar ya luego de plantar en las macetas la debes llevar a un lugar con luz parcial no puede tener sol directo ni corrientes de aire se recomienda que la temperatura para este cultivo de begonia en este entre los 15 grados centígrados luego que cultive mis begonias se murieron esta es una pregunta muy interesante porque luego de este gran trabajo y que no tengamos éxito suele desilusionarnos pero mira por qué pasa esto a veces los excesos de riego o abonado o la alta humedad ambiental llega a pudrir el tallo porque absorbe demasiado las hojas de las begonias tú te puedes dar cuenta si están muy blandas y si tienen como un color aguoso eso significa que están absorbiendo demasiado líquidos y por esa parte entonces nuestro cultivo se dañan tenemos por ello que mantener el espacio adecuado para las plántulas una planta madre puede soportar más pero una plántula que apenas está surgiendo con pequeñas raíces necesita mucho más nuestra atención los jardineros recomiendan la plantación de begonias por esquejes pero también se pueden cultivar por hojas por plantas con raíces o mediante los mismos rizomas recuerda que existen diferentes tipos de begonia cuánto tiempo tardará este proceso para que yo pueda tener mi nueva planta bueno podremos tener nuevas plantas con raíces sustentables después de 25 días de haberlas plantado espero que este vídeo informativo sobre cómo sembrar begonias te haya gustado recuerda que agregaremos a nuestra lista de reproducciones cómo sembrar así que si quieres conocer el cultivo de alguna de las plantas de tu jardín déjalo en los comentarios y con gusto haremos un vídeo informativo para ti gracias por tu apoyo gracias por tu compañía gracias por tus comentarios que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más vídeos como este si te ha gustado este vídeo